Lo siento, Juan Miguel, pero ya no puedes verlo. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué nuestro hijo se murió? Anoche me aventaste la puerta en la cara, hoy no te va a ser fácil decirte de mí. ¿De quién es este departamento? De Amador. ¿De ese sinvergüenza? Es mi director. ¿Director? No, no creo que lo necesites, Marichu. Eres una magnífica actriz en la escena y en la vida real también. De lo que pasó entre tú y yo no vamos a hablar. Pero lo que le has hecho a Omar es imperdonable. Te fuiste a esconder en su hacienda, le mentiste, le diste un nombre falso, le hiciste creer que lo amabas y lo dejaste que se hiciera la alusión que ibas a ser su esposa. Y cuando te dio la gana, desapareciste de su lado. ¿A qué vienes? ¿A defender a tu cate? No, a eso no vengo. Pues ya se me hace raro porque debió de haber venido él. Vine a echarte en cara tu hipocresía. Tus mentiras. Porque sigue siendo la misma mentirosa de siempre. Pues a lo mejor sí. Y en definitiva, Marichu no vine a verte a ti. Vine a ver a mi hijo. ¿Cómo dices? ¿Dónde está mi hijo? Dime, ¿dónde está Marichu? Todo salió hoy bastante bien. Balbina estaba muy preocupada porque temía haber dicho algo que la comprometiera a usted. Yo le agradezco a Balbina que se haya expresado tan bien de mí. El testimonio de una persona sencilla como ella es de mucho valor. Es muy difícil que gente así sea capaz de prestarse a componendas y mucho menos a falsear su declaración. ¿Vino Juan Miguel al juzgado? No lo he visto. ¿Estará en el pasillo? Hace un momento fui a ver y no, no estaba. Me la tengo que llevar. Lo que haya sido me lo puede hacer saber, por favor. Se lo prometo. ¿Cómo sabes, Chilpayate? Omar me dijo que había estado a Dios. Y ese niño tiene que ser mío. ¿Qué? Entonces, ya Omar sabe la neta. ¿Ya le fuiste con el cuento? ¿Le dijiste que tú y yo... No, no le he dicho nada, Marichu. Después de todas sus confidencias no me atreví a decirle nada. No me atreví a decirle que esa mujer que la ama ahora es la misma que yo amé con locura y que convertí en mi esposa. Sé que algún día va a llegar a enterarse de la verdad porque las mentiras y las verdades ocultas siempre se descubren. Pero, ¿sabes? No será por mí. Espero que seas tú quien se lo diga. Y ahora, por favor, dime dónde está mi hijo porque lo quiero ver. ¿A qué? ¿Cómo que para qué? ¿No te parece absurdo hacer esta pregunta a un padre? Deseo verlo sencillamente por eso, porque lleva mi sangre y es mi hijo. Lo siento, Juan Miguel, pero... ¿Ya no puedes verlo? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué nuestro hijo... se murió? ¿Murió? Mi hijo murió, ni siquiera lo conocí. Nunca supe de su existencia hasta ahora, Madre Chuy, un hijo. ¿Un hijo tuyo mío? Pues que no es cierto. Me estás engañando, Madre Chuy. Sí, sí, eso es, mamá. Es que no puedo creer lo que dijiste. No es posible si eso es verdad, que tú estés tan tranquila así, de esa forma. ¿Y qué puedo hacer? Hay que seguir dándole a la vida a una, sufro un chorro cuando pasa algo así. Pero después se resigna, gracias a Ayusito, ahora tengo algo. Voy a tratar de olvidar mi dolor. ¿Por qué me miras así? Me pareces otra, sabes. Te oigo, te miro y... te juro que no creces la misma, Madre Chuy, que yo conocí. Tengo que cambiar mucho. Porque la vida me siguió pegando. No fue lo duro si no lo tupido. ¿Cómo fue lo de la niña? ¿Cómo murió? Pues, se enfermó así, nada más, de repente, y Omar estaba en la hacienda. Me retaché con el escoinclo para México. Y aquí, pues... ¿Pero por qué no acudiste a mí? ¿Por qué no me buscaste a mí, Madre Chuy? Porque todo fué de té rápido. Además, tú estabas ocupado con tus rollos, ¿no? ¿Qué rollos? Y por favor, se traiga con él. Y por favor, no quiero seguir hablando de eso. No me quiero acordar, no me quiero acordar. ¿Puedes saber qué sientes por Omar? ¿Por qué lo aceptaste? ¿Por qué te ibas a casar con él? Contéstame. ¿Qué te llevo a decidir casarte con Omar? ¿Por qué te quedas callada? Yo no tengo que darte cuenta de mis sentimientos ni de las cosas que se me ocurren hacer, ¿sale? Es que a mí me gustaría saberlo, ¿me entiendes? Te voy a agradecer en el alma que te pintes de colores de mi catón. Ya te di todo el tiempo que podía. Pero tengo que irme a él de otro a chambear. Fui a ti, Juan Miguel. Sácate ya de mi vista. ¿Qué sentido tiene hablar otra vez? Con el viento golpeado Con la lluvia mojando Y el sol que no está Es esta soledad que llave a ti Que duele y hace mal Si tú no estás aquí No es fácil respirar Y no sentir Que el mundo es un castillo Oye, mi chiquito Oye, bonito Oye, chiquito Ay, Marichoy Lo oí todo Con la orejota pelada a la puerta Ay, hija Eso que le dijiste Es que tu bebé se murió De plano No me parece nada No le vayas a echar la sal Y por lo que más quieras No lo digas, Cande Por favor, no Es que no tuve más remedio que decir eso Eso fue lo primerito que me lateo Que segurito lo iba a alejar de mí Que Dios me perdone, por favor Y que haya hecho oído esto De todo lo que dije Es que esa era la única manera De tener a mi chiquito aquí Pa' mí sola, Cande Juan Miguel no debe de saber la neta Porque me lo puede quitar ¿Dónde está Lirio? Salió ¿A dónde? ¿Con quién? No sé y no sé Lala ¿Qué es lo que se trae Lirio conmigo? ¿Todavía piensas en ella? Es mi hija Te rechazó Te despreció Bueno, ella no sabe Ella es la culpable del accidente que sufriste Por poco te mueres por su culpa No, no, no Eso no es cierto, Patricia No Nada, nada, Cecilia Ya está bien No te quiere Esa muchacha no te quiere Por favor, Patricia No seas tan duro No me importa parecer duro Si consigo que esta situación se termine Olvídate de una vez por todas de Marichuy Ahora no pienses en eso Lo único importante es que te recuperes No No quiero saber ¿Por qué crees que tu mamá te haya mandado flores ayer, Marichuy? Porque segurito quiere acercarse a Miguelita Claro Y lo hizo como para congraciarse contigo, ¿no? Tal vez Pues para presentarse ante ti, ¿no? ¿Y tú qué, Marichuy? ¿Le piensas dar esa oportunidad? Su atención, por favor Esta es Segunda llamada Segunda No, ya tengo que terminar de arreglarme para el segundo acto Pásame la garra, por favor ¿Qué razón se fueron de la hacienda sin avisar ni despedirse? ¿Qué hace ella aquí en la capital? ¿Con quién anda? ¿Qué piensa con respecto a ella y a mí? Son muchas preguntas y yo no las puedo contestar Usted lo sabe todo, pero me lo oculta, Lala Yo, 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 yo Yo creo que ella es la que deben explicarle las cosas Eso es lo que yo quiero Para eso la he buscado tanto Para que me diga las razones que tuvo para oír Lo que me interesa es precisamente saber Pero ella, cuando la encontré por ese famoso telegrama En vez de hablar conmigo, huyó Y ahora resulta que no está ¿A qué hora regresa? Eso tampoco lo sé Bueno, voy a esperarla No, 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 no se lo aconsejo Lirio, Lirio, uy, se va a demorar un rato largo, largo Más vale que se vaya Yo, yo estoy sola, se lo aseguro ¿Sola? ¿Y el hijo, Lirio? Eh, eh, el hijo ¿Sí? Ah, sí tiene un hijo, tampoco está ¿Se lo llevó con ella? Pues, eh, no se lo puedo decir Lala, por favor Ay, hágame caso, por favorcito Vaya, se regrese cuando esté ella Es la única que puede hablar con usted Con solo escucharte Con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz Que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Sé conocido Face, élo y bien Cuando naden wir Gregor El amor Apóstico En la imagen Es una buena